Si aquí en Washington se encuentran ahorita estos tres elementos, Luis Zelaya, Soyapa Figueroa y Salvador Narral. Esto se da en el contexto de una llamada de urgencia que les hiciera el Departamento de Estado, acá a Estados Unidos de América, y aquí vienen los tres bien obedientes. Las preguntas sobran aquí. Usted nos está mandando infinidad de preguntas y dice, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué están haciendo esos tres en Washington en estos momentos cuando había un llamado a un paro general? Y cuando todo Chile, el pueblo de Chile se toma el país, el pueblo de Ecuador se toma el país, el pueblo de Bolivia le da el triunfo a Evo Moral. Y aquí tiene usted a estos tres líderes de rodillas ante el Pentágono. Aquí los mandaron a llamar y sigue preguntando si usted, bueno, ¿y por qué no está el que debería de estar? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no está el máximo? ¿Y por qué no está la verdadera figura que representa a la oposición en Honduras? ¿Por qué? ¿Por qué? Correcto, nos estamos refiriendo a Manuel Mel Zelaya o Xiomara. ¿Por qué no están acá? Estos tres han obedecido al llamado que les está haciendo ahorita al Departamento de Estado en donde les ha prometido el gobierno. Les ha prometido el gobierno. Pero como lo hicieron con Salvador Nasralla en el 2017, ¿se acuerda usted? Cuando se dio el fraude y el pueblo estaba listo a tomarse a Honduras hasta que Salvador Nasralla vino de la misma manera a Washington y le dijeron anda calma a esa gente. Y llega de regreso Salvador Nasralla a decirles que ya no tenía nada que ver con el movimiento y que las marchas no servían de nada y que el pueblo debería de irse para su casa. Y así fue. 2018. Pasó todo el 2017, todo el 2018, estamos ya en el 2019, viene el 2020 y se está repitiendo la misma historia. Hoy los manda a llamar otra vez la embajada. Ya hoy estuvieron aquí trabajando en lo que sería el plan después de Juan Orlando Hernández. Porque de acuerdo a lo que ya está recibiendo aquí Radio Revolución, el gobierno actual va a terminar su mandato. Esa es la orden. Y ahora ustedes se contestan muchas preguntas. ¿Por qué el pueblo de Honduras no sale como salen otros pueblos? ¿Por qué en menos de 10 días el pueblo de Puerto Rico votó a su presidente? O primer ministro, como le llamen, lo votó. ¿Y por qué Honduras ya lleva tantos años? Y un paro de un día no lo pueden hacer. Bueno, ya ve usted porque aquí tiene a Luis Zelaya con su partido, con su partida, con su pedazo. Soy Apa con otro pedazo. Salvador Narrala con otro pedazo. Y la gente de Juan Orlando Hernández con otro pedazo. Nunca va a unir esto porque está despedazado. Esa es la verdadera realidad. Ahorita hay organizaciones no gubernamentales que ya le pusieron salario a Luis Zelaya. Que ya le pusieron salario a Soy Apa. Y que ya le pusieron salario a Salvador Narrala. Organizaciones no gubernamentales que solamente son eso en el papel. Pero que en la realidad son, es la misma USAID. Y la USAID, recuerden ustedes que fue conformada. Como una alternativa para la Agencia Central de Inteligencia. Ese es el trabajo que está haciendo la Embajada de Inteligencia. Y lo están haciendo bien. Y imagínese usted un país en donde se ha probado que los gobernantes son miembros de los carteles nacionales e internacionales del narcotráfico. Un país en donde se ha probado que gobernantes son miembros de fuerzas paramilitares se ha comprobado que asesinan se ha comprobado que son criminales pero son de la Embajada son del Departamento de Estado. ¿Qué va a pasar entonces ahorita? Se está trabajando en eso. Bueno, acuérdense que Radio Revolución como radio investigativa está en el momento recibiendo documentación y lo que hacemos es tirarla al aire así como la recibimos. En ningún momento vamos a venirle a decir esto es lo que va a pasar porque así dice Radio Revolución. No. Entonces, el objetivo estratégico primordial, importante y primario de la avenida de Luis Zelaya del Partido Liberal de Soyapa Figueroa que la la está trabajando la USAID ya la ya la empleó es empleada de la USAID y tiene una posición bien estratégica y órdenes bien claras ella es la que tiene que mantener la división dentro de la sociedad civil y tiene que estar divorciada completamente de Manuel Zelaya de igual manera Luis y de igual manera Salvador Salvador Narrala ya hoy en estos últimos años se ha convertido en un experto agente del Departamento de Estado ¿por qué? porque a él ya el Departamento de Estado le ha asegurado que va a ser el próximo presidente de Honduras eso es lo que está y eso es lo que Radio Revolución él tiene el deber de darle a usted tiene el deber de publicárselo Radio Revolución no es mantenida por corporaciones ni por bancos ni por instituciones financieras Radio Revolución es usted por eso Radio Revolución no recibe ayudas o colaboraciones o donaciones como usted le quiera llamar superiores a los 100 dólares nos rehusamos a recibir donaciones superiores a esa cantidad aquí está mire aquí están los récords la Open Society Foundation aquí está el ofrecimiento que le hicieron a Radio Revolución de 75 mil dólares para ellos obviamente no es nada para Radio Revolución es algo pero no no vamos a dejar de transmitir si no tenemos eso aquí me preguntan ¿qué es Open Society Foundation? la Open Society Foundation es una fundación de George Soros y él financia muchas radios muchos periódicos en internet en América Latina porque el objetivo primordial de él es eso dividir a las sociedades partirlas promover el divisionismo mantener polarizaciones permanentes dominio mediático controlar la narrativa promulgar promulgar una narrativa que no solo defienda el status quo sino que lo mantenga por eso es que muchas cosas pasan en Honduras pero en la realidad no pasa nada porque ¿qué más? ¿qué más? que las pruebas que Juan Orlando Hernández es el máximo representante del cartel de narcotraficantes en Honduras ¿qué más? ya hay pruebas ¿qué más? con el lavado de dólares que tiene Juan Orlando Hernández con la banca nacional e internacional hay pruebas entonces Luis Zelaya Zoya Pafigueroa y Salvador Narrala obedecieron al llamado del Pentágono del Departamento de Estado se han estado platicando acá y lo que le dan al público es que han venido a hablar con la sociedad civil han venido a reunirse con Nancy Pelosi han venido a traerles la realidad a la gente de acá como que si la gente si la realidad está más que conocida aquí no hay necesidad que vengan ellos a compartir la realidad de Honduras si en Honduras pasa algo ahorita en un minuto se sabe ya en el mundo no eso es mediático eso es amarillista los mandó a llamar el Departamento de Estado y ya vienen con ese plan el gobierno de Juan Orlando Hernández tiene que terminar su periodo de ahí para eso los están financiando ya para que aguanten este año y medio y que en este tiempo se dialogue se negocie se hagan pactos pero el neoliberalismo es intocable el militarismo es intocable las bases militares se mantienen las propiedades de Estados Unidos en Honduras son intocables las sedes son intocables zonas económicas de desarrollo en donde ya hay un gran territorio hondureño que está en manos de estas multinacionales gringas eso es intocable la narrativa que se tiene que manejar cuál es de que va a venir aquí el nuevo gobierno y va a pelear por la corrupción como que si la corrupción fuera la causa de todo cuando la corrupción es una consecuencia de todo pero no se va la causa porque la causa es un sistema económico que es el mismo sistema económico que los chilenos están ahorita tratando de asesinar que los ecuatorianos están ahorita luchando contra ellos y que Evo Morales gana las elecciones porque él derrotó y destrozó el neoliberalismo y que Cuba todavía sigue de pie después de muchas décadas de terrorismo económico del poder más grande del mundo Cuba sigue de pie porque nunca llegó el neoliberalismo eso es lo que responde a muchas interrogantes del por qué en Honduras el pueblo nunca se levanta y nunca se levantó y nunca se va a levantar porque las elecciones de 2021 van a dejar a estos tres individuos en posiciones importantes de gobernar y seguirá el neoliberalismo inclusive se ha hablado de que para distraer al pueblo se puede manejar una narrativa como la que se ha manejado en El Salvador la que se ha manejado en Guatemala desde desde el cuartel general de las fiscalías recuerden ustedes que las fiscalías en estos momentos el brazo judicial el congreso juega un papel importante importantísimo y clave para la defensa de los intereses de la política exterior de los gringos Radio Revolución ¡Gracias! 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 Gracias.